Debo decirles que Cristian Nodal se dejó de seguir y borró todas sus fotos con caso. Ay, no me da una flojera. Ahora, es que antes rompías las cartas de amor, ¿no? Y tirabas los peluches. Primero las guardabas, por si te dabas otra chance. Luego ya las empezabas a romper. Regalabas los peluches, ¿no? De duda, ajá. Y le devolvías su mechón de pelo, ¿no? Y ahora lo dejas de seguir, eso quiere decir ya corté. Pero qué tontería. Bueno, entre... Antes era más tonto. No sé qué me da más risa, si eso o que Cristian Casto haya regresado con la Mariela. Eso, eso me encantó. O sea, ¿cómo? La vez pasada... La mujer de mi vida. Primero creo que le dijo lesbiana y yo, quién sabe qué, o eso es lo que decían que dijo. Y ya volvió con esa que es la mujer. Diciéndole que es el amor de su vida. Y que la extrañó durante tres meses. Pero si en tres meses anduvo con tres. Bueno, sobre todo con una que dice que todavía hay una extraña. Con la de Europa. Con la que tiene cinco hijos. O sea, la vez pasada Cristian duró 72 horas con la Mariela. Ahora va a durar, este... No, no, ya llevaban como tres meses. ¿Sí? Sí. O sea, ya cuando... Ah, no, pues ya era una cosa, una vida. Ella fue la que le enseñó la casa cuando él quería vivir en Argentina. Entonces, ella le enseñó la casa y entonces ya él fue, se enamoró de la... de los bienes raíces. No de la casa, sino de la... De la cera. De la cera. De la cera. Bueno, ¿va a crecer tan chiquito con papas separados? O no. Igual vuelven porque igual siguen siendo el amor de su vida. Ya sin fotos en el Instagram. No sé. Pero nosotros nos tenemos que ir un corte y ya volvemos.